¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Mami Blue! ¡Oh, mami Blue! ¡Oh, mami! ¡Mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Mami Blue! ¡Oh, mami Blue! Si yo no vengo y tú no estás... ¿Qué pasa, familia? Ya veis que entro con alegría otra vez, ¿eh? Entro con alegría. Bueno, hoy vamos a preparar una ensalada que os va a llamar la atención. Pero hay zonas en las que se toma, ¿eh? En Valencia aprendí a tomarme esta ensalada y os la voy a enseñar. Un poquito igual a mi estilo. Es una ensalada de bacalao de salado con naranja. Bacalao con naranja. Valencia es la tierra de las naranjas. Es donde más naranjas tenemos y mejores. Y el bacalao, pues bueno, toda la vida se ha manejado el bacalao en España. Y entonces, pues lo que vamos a hacer es combinar, ¿eh? Y es una ensalada distinta, distinta. El otro día, el viernes, preparamos un bacalao fresco, que quedó riquísimo, por cierto. Aquí probamos todos luego y quedamos encantados. Y hoy vamos a preparar bacalao de salado. Para que os deis cuenta de que hay productos que resucitan. Porque el bacalao salado es como una suela de zapato. Y de pronto lo tienes 48 horas a remojo, cambiándole de agua tres veces y siempre en el frigorífico, ¿eh? O como dicen en la Argentina, en la heladera. Porque sobre todo en Centroamérica y Sudamérica, que ahora están en verano, tienen que tener cuidado. Porque si dejas el bacalao en el agua con 25 o 30 grados y te olvidas, a las 24 horas puede oler. O sea que siempre el de salado dentro de la nevera, ¿eh? Y así, pues no nos pasa nada. 48 horas cambiándole de agua tres veces, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho con este medio bacalao que tenemos aquí. Mirad. ¿Veis? Hay muchos bacalaos que se compran así, en salafón. Se tiene esas 48 horas cambiándole de agua tres veces y se nos queda otra vez recuperado. Ha revivido y va a estar delicioso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer unas pajaditas en tiras y lo vamos a freír. Y entonces pondremos el bacalao frito, de salado y frito, a un lado de una fuente. Las naranjas las pelamos y le sacamos los gajos, como estos de aquí, limpios, limpios, limpios. Y eso ponemos en otro lado. Y luego le añadimos en el centro, ponemos unos huevos cocidos, unos esparraguitos triqueros fritos y preparamos una vinagreta con pimentón, aceite, vinagre, sal y pimentón. Y con eso lo vamos a aliñar. Y va a quedar muy bien de vista y muy rico de sabor. Y es una combinación que os va a parecer a muchos muy extraña, pero merece la pena que la probéis. Voy con ello, venga. Vamos a empezar friendo los trozos de bacalao. Vamos allá. Primero cortar. Para cortar con piel y todo, ¿eh? La piel es muy rica la del bacalao. Yo la dejo luego. Si a alguno no le gusta, pues se separa muy fácil también. Pero yo la voy a cortar con piel. Esta puntita se la quito. Y ahora hacemos unos trozos así. Un poquito al 10. Ahí. Así. Ni muy grandes ni muy pequeños, para que sea manejable. Así. Y ya vamos. Muy bien. Ya sabéis en qué se parece el bacalao a los hombres. En cuanto nos quitan la cola, nos quitan los alaos. ¡Ay! Es gracioso, ¿eh? ¡Ay, ama! Vamos allá. Y ya veis que de media bacalaadita de estas, que no es muy grande, sale un montón de comida, ¿eh? Sale un montón de comida. Bueno, estas puntitas fuera. Bien. Ya tenemos el bacalao cortado. Esto no hay que ensalar ni nada. Esto solamente ahora. Encender el fuego. Primero quitar el seguro. Darla a la general. Y poner a calentar la sartén. Ponemos. Aceite virgen extra. Tres, cuatro cucharadas. Así mismo. Ya tenemos calentando. Bueno, y aquí ahora nos queda la naranja. Una vez, la naranja, una vez que la hemos pelado, lo ideal para sacar los gajos es que con un cuchillito afilado, así, le vamos quitando los gajos. Esta es la manera. Ideal. Despacito y buena letra. Ahí. Así. Fácil, ¿verdad? ¿Eh? Con cuidadito todo se hace, ¿eh? Todo sale, ¿eh? Y os recomiendo hacer, porque yo sé que muchos ni lo vais a intentar. Yo os animo, y a toda esa gente que está investigando la cocina un poquito, a hacer esta ensalada, que tiene mucha gracia. Vamos con el resto. El aceite ya se me está calentando. A ver, ahí. Así. Así. Vale. Bueno. Una cosa que ya tengo lista. ¿Eh? ¿Veis las naranjitas? A punto. El aceite caliente. Vamos a ir dorando, empezando por los trocitos más gruesos. Los iremos dorando y los iré reservando en un plato para luego montar al final, ¿eh? Así. Ahí estamos. Bueno, tampoco hay que hacerlo mucho ahora el bacalao, ¿eh? Ya os voy a dar el punto para que no se os pase. Me hago con un plato. Le pongo papel para que absorba el aceite y el agüita que pueda ir echando. Ahí. Así. El bacalao frito simplemente es muy rico. Bueno, con el bacalao se puede hacer tantas cosas. Por ejemplo, empezando del bacalao al pilpil, bacalao a la vizcaína, bacalao a joarriero, bacalao club ranero, bacalao rebofao, bacalao frito, bacalao a la parrilla. O sea, se puede hacer croquetas de bacalao, que quedan riquísimas también las croquetas de bacalao. Da muchísimo juego. Es un pescado muy interesante. Y el bacalao, ¿sabéis qué? Pone hasta 70 millones de huevos. 70 millones de huevos, de los cuales la mayoría no crecerán, porque de esos huevos viven muchísimos pescados. ¿Eh? ¡Vamos! Ya se está dorando un poquito. Lo vamos a hacer otro par de minutos de este lado. Así. Ahí. Un platito para esto. Los esparraguitos, luego los pondremos como hechos a la plancha, pero primero los vamos a cortar así por la mitad, ¿eh? Los vamos a cortar por la mitad. Estas puntitas, luego frititas, se las ponemos por encima. Va a quedar muy gracioso y muy rico. Arguellano. ¿Sí? Se ha manchado la cámara. ¿Se ha manchado la cámara? Sí. Pues la vamos a limpiar en un santiamén. En un boleo, que se dice. Ahí, la gotita estaba, ¿eh? ¿Ya está? ¿Tudo bien? Gracias. Venga. Bueno. Vamos allá. Vamos a ir sacando... Estos trocitos de bacalao. Y los vamos reservando aquí que vayan escurriendo. Así. ¿Veis que no los he hecho mucho? Porque si los hacemos mucho, se nos va a resecar el pescado, ¿eh? Y esto es... Es muy delicado. Si se nos pasa, luego ya no tiene ni la mitad de gracia. Es un pincho muy rico. Como tapa. Imaginaros, unos trozos de bacalao así fritos, con un poquito de pimiento verde. Riquísimo. Vamos a poner el resto del bacalao a freír. Y, queridos amigos, ya hemos trito el bacalao. ¿Veis que lo estoy sacando? Con la piel también churruscadita, que es una gozada. ¿Veis que trocito más bonito? Ahí. Así. Y así. Bueno. Ahora, como se nos ha manchado esto un poquito, salpicado, como el bacalao tiene agua, como estaba remojo, un momentito que voy a pegar un repasito a la cocina. Un repasito. Y aquí mismo en esta sartén vamos a freír los esparraguitos cregueros, ¿eh? Ahí. Bueno, una pasadita ahí. Siempre viene bien. Así. Vamos a ver los esparragos. Tengo que terminar de cortarlos. Un momentito. Un momentito. Ahí te quiero ver. Calentando, pero no mucho. Los esparragos por medio. Vamos a ver, me quedan aquí. Así. Estos tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Bueno. Vamos con la sartén. Con el mismo aceitito que ha quedado aquí, ¿eh? Todavía lo aprovechamos. Y aquí ponemos los esparraguitos cregueros. A que se doren un poco. Mientras se me donan los esparragos, vamos montando el bacalao. Vamos. Con cuidadito. Y con la mano para que no se rompan. Así. Trozo a trozo. Trocito a trocito. Quieto ahí. Primero los grandes. Entonces, en la vuelta. Y el último que nos queda, aquí. Y este, aquí. Te aprovecho. Silbando, silbando. Uy, qué rico es el bacalao. Bueno. Las naranjas. Al medio. Así. Es una combinación curiosísima. Pero buenísima. Y además es un invento de la zona naranjera. ¿Eh? Ahí tenéis otra forma de comer naranjas. Ya sabéis que comiendo una naranja al día, la persona humana cubre sus necesidades de vitamina C. Comiéndose una naranja normal al día, ¿eh? Los países que más naranjas producen en el mundo. Brasil, Estados Unidos y España. Brasil, Estados Unidos y España. Los que más naranjas producen en el mundo. Bueno, el huevo cocido y la vinagreta que me falta. Para hacer la vinagreta, aceite virgen extra. Ahora, le ponemos, así como cinco cucharadas de aceite virgen extra. Chorrito de vinagre. Chorrito de vinagre. Un poquito de pimentón. Y sal. Sal. Un momento. Esto apago el fuego ya. Ahí. Y el pimentón. Pimentón dulce o picante, como siempre os digo. A vuestro gusto. ¿Eh? La montamos un poco. Esa es la forma de montar. Batiendo. Batiendo. Bien mezclado. Lo tenemos ya listo. El huevo cocido. Vamos con él. Huevo cocido. Ahí. Ahí. Y ahí. El huevito cocido. Lo vamos poniendo así un poquito. Repartido. Buena presencia, como estáis viendo. Limpio, limpio. Todo para comer. ¿Eh? Todo para comer. Es muy importante que cuando pongamos cosas en el plato sean todas para comer. Que aunque quieras decorar, que lo de la decoración, que se pueda comer. Porque si es un decorado que no se puede comer, mal asunto. Ahí. Ahí. Los esparraguitos. Repartidos. Repartidos. Así. Muy bien. Bueno, echamos mano de una cucharita. Y allá vamos a darle el toque final. El toque del misterio. Uy, espectacular. Espectacular. Queridos amigos, me siento feliz. Un día más. Sí, señor. Bueno. Os invito. Cuando queráis. Ahí tenéis una muestra de lo que puede ser una ensalada distinta y deliciosa. Ensalada de bacalao con naranjas. Ingredientes para cuatro personas. 500 gramos de bacalao desalado. Dos huevos cocidos. Dos naranjas. Diez espárragos verdes. Y para el aliño. Una cucharadita de pimentón. Aceite virgen extra. Vinagre. Y sal. Con.